Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a jugar a un juego nuevo llamado Overrides 2 Que básicamente son luchas de mechas Vale, yo realmente me he echado el tutorial Que es bastante cortillo Y una partida normal, vale Entonces vamos a... Voy a jugar una partida... Está probando este... Este mecha Voy a jugar con él una partida, vale Para que veáis un poco las mecánicas del juego Realmente no es muy complicado Y aquí mismo vamos a cogernos No da igual Este mismo, vale Y bueno, me ha parecido un juego que está bastante divertido Y vamos a jugar en... Vale, para este primer enfrentamiento Que vamos a hacer básicamente para enseñaros cómo va el juego Y después nos echaremos una partida contra otros tres, vale Vale Pues básicamente es bastante sencillo Bueno, ahí abajo nos pone las mecánicas, vale Podemos agarrarlo Lanzarlo Después tenemos, bueno Patada, o sea, puñetazo de un estilo Puñetazo 2 Patada 1 Y patada 2, vale Podemos coger un escudo Vale, cuando salgan... Veis estas flechas que me salen Bueno, este área Aquí lo suyo es lanzarlo, vale Veis que se me está cargando Debajo de la salud se me está cargando Es para la ulti, vale Si eso llego a tenerlo hasta el final Puedo hacer una ulti Vale, no me ha llegado Y después se lo van poniendo aquí una serie de ítems, vale Por ejemplo, ahora hemos cogido la guadaña esta Y la podemos usar tanto para ir pegando Como para lanzarla, vale Podemos también lanzársela Y bueno, me ha parecido un juego, yo que sé Tampoco es que sea la leche, vale Pero me ha molado bastante Vale, también tenemos para movernos un poco más rápido Tenemos el salto Y ya os digo, y tenemos el escudo Y para agarrarse Venga, vamos a ver si nos llega Aquí vamos a intentar volver a lanzar Uy, no, me voy a quedar dentro Veis que se me ha cargado entero Y pone habilidad definitiva Vale Vale, guau Y al final explota También hay armas Que podemos usar, ya os digo Como Como con la guadaña podemos lanzarla O usarla, vale Y después tenemos realmente más Bueno, a mi me está reventando Tenemos más habilidades Realmente son ya combos de Déjame en paz un poquillo Vale, por ejemplo Que en esta podemos lanzar ahí Las bolitas O podemos meterlo en un globo Vale Y que nos dé tiempo, por ejemplo A escaparnos O a hacer O en hacer alguna cosa Tenemos también doble salto Que no lo he comentado Pero bueno Vamos a volver a meternos aquí Y la idea ya os digo Bueno, este hombre ya está medio muerto Vale, ya Le queda muy poco Vale, ha lanzado su ulti Aquí yo creo que lo suyo es lanzarlo Vale, para que nosotros nos quedemos con el Con la energía Ay, fallado Estaba demasiado cerca Vale Pues ya está Fijaros Son partidas bastante Cortas, vale La verdad es que las partidas No duran más de Dos, tres minutos Entonces lo que podemos hacer es Ir añadiendo Creo que se puede Hasta un total de Cuatro, vale En total Entonces pues ya Seguir jugando Este Este personaje Y lo que vamos a Ir haciendo Va a ser Añadir más Más Contrincantes Vale Vamos a meter Lo que sé Ya os digo No lo he probado mucho Vale, vamos a añadir a este Y vamos a meter a uno más Que creo que el máximo posible Son cuatro Vale, vamos a añadir este Por ejemplo Y ahora os voy a enseñar El mapa que yo he probado antes Vale, le he estado echando un vistazo Y me ha parecido bastante divertido Que es Tartalandia Vale Vamos a jugar aquí Ya la cosa es que Siendo cuatro Es un poco más locura Vale Pero bueno Y ya os digo Esto podemos lanzarlo O podríamos usarlo Para golpearlo No, realmente Esta fresa creo que No Vale La cosa ya os digo Que aquí entre cuatro Ya es un poco una locura Pero bueno Vale Hay que meterse La cosa es que Siendo cuatro Me tengo que lanzar Oh, vale Este va ahí fuera Hay que lanzarlo fuera Vale Pero es que Se está quedando La barra amarilla Es la de La de la ulti Vale No se me caiga Al tope Wow, 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 wow Tampoco he probado Todas las habilidades En verdad Pero Vale Vale Vale, man He stuneado ahí Bastante bien Vale Vamos a quedarnos aquí ¿Veis? Ya tengo esto cargado Vale Ahora es cuando Explota ¿Vale? Cuando acaba De salir en el globo Ya explota Vale No sé hasta cuánto tiempo Puedo estar aquí Aguantando con este Voy a lanzarlo por aquí Y ya, tío Lo único que veo Es que He intentado Poner más dificultad Pero no tiene más dificultad Por lo que veo Vale Wow Esta le he lanzado su ulti Y wow Me la acabo de mover Entera Vale Vamos a meternos aquí Realmente le quedan Poca salud ¿Veis? Pero bueno Si me da tiempo a mí Para intentar Bueno No han llegado Vale ¿Podemos coger una sartén? No Quiero coger la sartén Que antes la he probado Vale Aquí queda Ah Hay fallado de nuevo Este es muy rápido Va a ser difícil Darle con la esta Si veis Tarda un cojonazo Vale Wow Wow Me ha tirado la ulti Al final me estoy confiando Vamos a meternos aquí Voy a lanzarlo Si me deja cogerlo No me deja Estoy jodido Ay que muy rápido Mamón No Me ha tirado mal Vale 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 Estaco Darle la energía aquí Lo mandamos fuera No me va a dar tiempo Nada Vale Vamos a acabar ya con él Vale Ostias, estando aquí dentro Vale, pero ya Esta ya es la última, vale Ya os digo, son partidas bastante Rápidas, pero bueno Ya os digo, la dificultad no es que sea Mucha, y bueno, voy a Voy a probar alguno distinto Podríamos Cada uno tiene realmente, ya os digo, una habilidad Distinta Vale, por ejemplo, puedo jugar Con Atlas, vale, vamos a probar Con Atlas Y ahora vamos a probar en otro mapa Vale, vamos a poner aquí en punto Vela brillante Vale A ver que hace este Vale, lanza igual, no está mal Vale, vamos a coger esto Me lo pillo Aaaaah Aaaaah Fuera Vale, aquí nos sale un aura Creo que se parece más a Godzilla No sé si es una copia de Godzilla o no Lo que está guapo Es esto Que podamos destruir un poco la ciudad Si no, no tiene gracia Ah, mira Aquí está el aura Vamos Mira, ahí hay un arma Voy a cogerlo Ah, se ha ido ya Vale Me voy a apartar Vale 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 Vale, hay que ir arriba No estoy No estamos La cosa es que le queda muy poco No me dejan, tío What the fuck Fuera, tío Aquí Van a venirse La mayoría, ¿no? Supongo que intentarán mal Es muy poco Estamos cargando Estamos dándonos de hostias abajo Pero aquí arriba no estamos haciendo ni puto caso Vale, pues nada ¿Esto se podrá quitar? No Tiene pinta de que no, ¿no? Ah, pues sí Vale No sé si estaban abajo Si estaban abajo Se han tenido que haber hecho bastante daño ¿Y esto puedo cogerlo ahora? Sí Vale Que rabia Porque yo quiero ir a probar La ulti aquí Mira, está ahí abajo Vamos Vamos ¿Veis que se está cargando? Ostras Vale Ah, pues nada, tío Qué corto, tío Son las partidas Lo único que le veo la pega aquí Es que son muy cortas Muy, muy cortas Y ya os digo Ya he probado En configuración He metido modos de juego A ver Podemos jugar por equipos Control Se nos enjambre No sé si se nos enjambre Vale Solo admite hasta dos jugadores Y después por equipos Pero por equipos Me hace menos gracia Teniendo en cuenta que son CPU Entonces vamos a jugarnos Estándar Vamos a poner Habilidades definitivas Vamos a poner Con más frecuencia ¿Vale? Para que salgan mal Y probabilidad de caída de armas Normal ¿Vale? Y voy a probar Voy a probar otro Vale Voy a borrar A una CPU Y metemos a otro Vale Yo voy a coger a este Y después vamos a ir añadiendo Otros que aún no hayamos visto Por ejemplo El pescado Podríamos meterlo Y Podríamos meter también Yo que sé Esta de aquí Y vamos a meter Pues a este mismo Yo que sé ¿Vale? Vamos a probar otro mapa Vale Hemos probado Tartalandia Y hemos probado El punto El Vela brillante Vamos a probar aquí En elevación central A ver que tal va Realmente este último mapa Me parecía un poco Bueno No lo hemos aprovechado Del todo Vale Aquí La ciudad es lo que más mola Macho Que podamos estar Destruyendo las cosas Este es un poco más lento Vale Igual Estoy probando realmente La Wow Vale Este tiene pinta de ser Bastante más lento ¿Vale? Para todo Pero hace bastante Mantaño Wow Wow Vale Podemos coger los edificios Vale Vamos a entrar aquí Ah Si me dejan Nada Vale Voy a cogerme el arma Wow Estos son muy rápidos Vale Este lanza El brazo Básicamente Wow Wow Este es muchísimo Más lento Oh 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 Quiero Quiero coger Edificios Para poder Destruírselos Con ellos Pero No me están dejando Vale Creo que los edificios No todos se pueden ¿Vale? Ahí Hay que meterse ahí dentro Oh Tío No No Vamos Allá al final No No es al final No Vale Me han engañado Me han engañado Con la esta maría Tío Ahí está lo de La ulti Quiero probar con este Vale Aquí Voy a lanzarlo fuera Vale A ver si El único que consigue cogerlo Soy yo Nada Lo estamos pillando Todos Ah Y por los pelos Fijaros En la barra Vale Si que lo tenemos A ver ¿Qué hace? Vale Este me lo ha lanzado Wow Por los pelos Hostias Vale Vale Uf Te me ha hecho bastante daño Hostia Este es bastante buena La que tiene La alita La pega que le veo aquí Es el tema de De que no tiene Es un poco lento Para mi gusto Vale Está caído ya Quedan estos dos No Vale Vale Está ahí No Me lo estoy comiendo todo Macho Vámonos para acá No me va a dar tiempo Posiblemente Ah Por los pelos No Me la estoy comiendo Me he comido todas Me estoy comiendo todas Vale Solo queda este Wow 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 Me va a ganar Está mejor que yo Vale El que lanza Las flechas Estas Endemoniadas ¿Dónde está El Vale Aquí hay una Vale Vale Está aquí No No me da tiempo Por Dios No 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 Buah Está moloto A nada A nada De morir Vale Pues ya está Pues ya está Y nada Voy a echarme una partida Más Ya os digo Las partidas son El único problema Aquí es que le veo Que Tiene muy poco O sea Tarda muy poco Realmente Vale Hemos probado Atlas Hemos probado La roca No sé si probar Ahora yo El pez O probar aquí El sapito O yo que sé O alguno Que no haya probado Todavía Realmente No he probado Casi ninguno O sea Que podemos Realmente Cogerme Me estoy ligando Un poco Por Por el físico ¿Vale? Venga Voy a abrirme este Y espera Pues ya La cosa es que me toca Quitar todo Uno a uno Pero bueno No pasa nada Lo digo para ir probando Ver otros distintos ¿Vale? No, mira Me voy a coger Aura ¿Vale? No tengo ni idea De cómo va Y después Vamos a ir añadiendo Ya os digo Vamos a coger Aquí Vamos a coger Este Vamos a coger Yo que sé Este Y vamos a meter También al gordinflon Este ¿Vale? Y vamos a probar El último mapa Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar La caldera Vale A ver La habilidad Es que tiene Este Vale Ese no Ha hecho Gran cosa A ver Ahora aquí Vale Hay que meterse aquí Ah Levántate Tío Estos en medio Vale Voy a buscar Quiero las ultis Vamos a meternos aquí Mientras esta gente Se aburre Playándose Y si viene alguno Vale Poco Poco tiempo Habrá que estar más atento Supongo que al mapa También Dios Fijaros La hostia Que le he montado Con el Vale Eh Supongo Ah vale No No me quiero quemar Me estoy quemando Dios Quiero probar la ulti Joder Estoy cogiendo muy poco Muy poca energía Voy a lanzar ya Esto que me estoy aburrindo Del Del Ah Vale Está aquí Vale Hilo de aquí Hilo de aquí Quiero sacármelo yo solo Vale A ver Que hace Vale 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 pues No me ha gustado mucho Sinceramente Ok Supongo que si hubiese estado Más gente aquí Yo hubiese Hacado ¿Se que está huyendo o qué? Ven aquí Ah Me quemo Podemos coger Podemos coger También El Vale Aquí la ha quitado Aquí la he cogido realmente Aquí Vale Hay que se vaya quemando No me queda nada de salud Vale Se ha muerto Se suicida Y terminamos Vale Pues nada Ya os digo Este juego Bueno Para pasar el rato Creo que no está mal Y nada Ya os digo Voy a dejarlo aquí Si os ha gustado el vídeo Y queréis que Siga subiendo Este juego Pues ponérmelo en comentarios Y darle un buen like Y nos vemos en próximos Vídeos de Override Hasta luego